desde antes del inicio del proyecto del tren maya cientos de arqueólogos del instituto nacional de antropología e historia de méxico se trasladaron al sureste de la república para iniciar con el salvamento arqueológico de la ruta por donde pasará el tren maya y grandes sorpresas se encontraron los investigadores al hallar miles de objetos tesoros de los mayas que sin duda alguna representan un valor incalculable en esta zona del país existe una riqueza cultural muy grande que será el atractivo de la ruta del tren maya donde se podrá exhibir todos los tesoros que se han descubierto con este ardo trabajo que realizan los especialistas del instituto nacional de antropología de méxico ante ello el presidente andrés manuel lópez obrador encabezó un encuentro con especialistas que trabajan en las zonas arqueológicas de la ruta del tren maya en el estado de yucatán con el objetivo de resaltar la profundidad histórica y cultural de la gran nación maya durante su intervención el presidente de méxico destacó la importancia del programa para conservar seguir investigando y restaurar los sitios arqueológicos de la región maya ahora veamos todo lo que han descubierto y remodelado los especialistas del instituto nacional de en la ruta del tren maya el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas promesa el programa de mejoramiento de zonas promesa tren maya es una iniciativa del gobierno de méxico para impulsar la investigación la restauración y conservación de monumentos así como la renovación de la infraestructura y servicios para el público en 27 sitios arqueológicos cercanos a la ruta del tren maya con una inversión histórica el promesa permitirá construir o reestructurar nueve museos a lo largo de la ruta adicionalmente se edifican 11 centros de atención a visitantes cadvis a la vez que se amplían las áreas de visita se habilitan senderos y se actualiza el cedulario el promesa atraerá beneficios económicos sociales y culturales para muchas comunidades de los estados por donde pasa el tren maya simin cat chiapas tabasco campeche yucatán y quintana roo la antigua ciudad de la camja hoy conocida como palenque patrimonio de la humanidad impresiona por sus templos pelacios y plazas este fue el hogar de una poderosa dinastía a la que perteneció el gobernante kinish hanaf pacal gracias al promesa en palenque se han restaurado frisos columnas y muros destacan los hallazgos de un taller de lítica y de una cámara funeraria con entierros y ofrendas además los visitantes podrán apreciar el renovado museo de sitio alberto rus lullé y disfrutar el cad su cercanía con el río san pedro hizo de moral reforma un importante enclave comercial que mantuvo alianzas con los señoríos de calak mul palenque y yaxilán aquí sobresale el hallazgo de numerosos entierros con ofrendas identificado con la antigua y sam canac el tigre en campeche sobresale por sus mascarones de estuco los recursos de promesa permiten trabajar en la investigación y conservación de sus dos principales plazas y del conjunto triádico en la casa de los itzaes o etzna los mayas dan muestra de su capacidad de adaptar el medio ambiente y desarrollar estilos arquitectónicos propios aquí el promesa concreta trabajos de investigación y conservación en sus mascarones la escalinata jeroglífica y su emblemático edificio de los cinco pisos también se habilita el museo de sitio y un caddy y calumquín es un sitio rico en inscripciones jeroglíficas donde llevamos a cabo tareas de investigación y conservación además de mejorar su infraestructura portentosa y monumental uxmal es la ciudad tres veces construida o el lugar donde se cosecha con abundancia aquí la pirámide del adivino el cuadrángulo de las monjas y el palacio del gobernador encantan al visitante en este sitio patrimonio de la humanidad el más representativo de la arquitectura pug con el promesa se trabajó en la conservación e investigación de el palomar el patio hundido y el grupo tardío para ampliar el área de visita y se construye el caddy donde artesanas y artesanos podrán ofrecer sus productos en caba se siente el esplendor de la ancestralidad maya aquí además de realizar tareas de conservación en edificios esculturas estucos y relieves se habilita el sagbe o camino blanco que lo comunica con uxmal se emprende la construcción del museo arqueológico del puc donde se exhibirán piezas de esta región del área maya en que florecieron o xquintoc la dna sagil y la pack y chacmultún en los que se desarrollan trabajos de investigación y conservación al amparo del promesa y se trabaja en la restauración de los petrograbados de las grutas del holtún y la construcción de nuevas unidades de servicios civil chaltún es un sitio asombroso por sus registros arqueoastronómicos que confirman la profundidad y exactitud de la ciencia maya gracias al promesa se reestructura el museo de sitio se erige un caddy y se realizan trabajos de investigación conservación consolidación y mantenimiento de estructuras entre ellas el icónico templo de las siete muñecas inscrita en la lista del patrimonio mundial chichén itzá fue capital de una amplia región y en su época una de las ciudades más importantes del méxico antiguo su nombre significa boca del pozo de los itzá es en referencia al cenote sagrado gracias al promesa se restauraron importantes estructuras como el gran juego de pelota el templo de los guerreros y el anexo de las monjas además se construye el caddy y el gran museo de chichén itzá donde se exhibirá su amplio acervo así como piezas recuperadas en el trabajo reciente y pudo abrirse a la visita el área de chichén viejo o serie inicial murallas murales estelas plazas y suntuosos palacios caracterizan a ecbalam sitio de gran belleza en sus elementos decorativos en edificios como la acrópolis con su entrada que simula unas fauces gigantescas además de la construcción de un caddy el promesa ha permitido poner en valor estructuras y conjuntos arquitectónicos como el juego de pelota o el patoli trabajos que han develado interesantes descubrimientos como la escultura que representa a un cautivo y una tapa de bóveda pintada ubicado frente a isla mujeres en la costa oriental quintanarroense el meco debió tener un papel relevante en las rutas de navegación por el mar caribe y fue un importante puerto comercial en este sitio han empezado tareas de investigación y conservación y se proyecta un paso para integrar la zona arqueológica con la playa pulmón es el sitio más emblemático de la costa caribe mexicana dada su privilegiada ubicación y la conservación de sus edificios decoraciones y pinturas murales en esta antigua ciudad amurallada el promesa ha hecho posible la investigación y conservación la habilitación de nuevas áreas de visita la renovación de la infraestructura y la creación del museo de la costa oriental con cerca de 70 kilómetros cuadrados de extensión coba estuvo comunicada por una extensa red de caminos o sac veo en el marco del promesa el ina emprende trabajos de investigación y conservación así como la construcción de un cadby y un museo comunitario de la mano con los habitantes de coba mullil fue una importante ciudad costera con una arquitectura vinculada al petén guatemalteco de templos erguidos con intrincadas aristes fue clave en el comercio de la costa peninsular y se relacionó con chichén itzá y mayapán aquí se llevan a cabo tareas de investigación y conservación así como la construcción de una nueva unidad de servicios en el postclásico tardío shell ha se convirtió en el principal puerto comercial en el sitio pueden observarse magníficos ejemplos de pintura mural en el llamado edificio de los pájaros en el grupo jaguar puede apreciarse un felino que da nombre al conjunto el ina emprende ahí trabajos de investigación y conservación en la costa oriental de la península las obras del tren maya permitieron dimensionar el sitio conocido como bahamul 2 ubicando más de 300 estructuras algunas con más de 8 metros de altura para que el turismo pueda conocerlo se establecerá un corredor ecoarqueológico que incluirá las grutas ocho balas garra de jaguar y manitas pueblo de hábiles navegantes ostancar fue la ciudad maya más grande de la bahía de chetumal es reconocida por sus numerosas estructuras y la presencia de chultunes para almacenar el agua dulce con el promesa se impulsan tareas de investigación y conservación y la construcción de una nueva unidad de servicios el promesa permitirá el estudio y consolidación de las imponentes estructuras de iskabal la ciudad con los vestigios monumentales más antiguos conocidos de la civilización maya cuyos orígenes se remontan a 400 años antes de nuestra era aquí el lina ha iniciado trabajos de liberación de monumentos y la construcción de infraestructura para abrir el sitio en 2024 gracias al promesa impulsamos un proyecto de investigación y habilitación de servicios básicos en la zona arqueológica de chacchobén el asentamiento más relevante en la región de los lagos quintanarroenses siete de sus conjuntos arquitectónicos como la casa de la sabiduría y el templo del cascabel son objeto de tareas de investigación y conservación al sur de quintana roo se encuentran si banché y kinesna que formaron parte de un mismo asentamiento en que imperó por más de 150 años la dinastía canún además de conservar mascarones tumbas de dignatarios y juegos de pelota estos sitios son rehabilitados gracias al promesa con el mejoramiento de los servicios y la colocación de un nuevo sedulario ubicada donde convergen un paisaje plano y un lomerío de elevaciones bajas la antigua ciudad maya de cojun lich integraba unidades habitacionales y complejos arquitectónicos cívicos y ceremoniales rodeados de tierras para el cultivo las acciones del promesa permitirán renovar la unidad de servicios habilitar nuevos espacios para la visita y dar mantenimiento al edificio de los mascarones el tren maya facilitará la posibilidad de adentrarse en una de las ciudades mayas más imponentes y enigmáticas calakmún que junto con tical palenque y toniná encabezaron la organización política de las tierras altas del periodo clásico maya su majestuosidad se manifiesta en su planeación urbana con grandes plazas ceremoniales y conjuntos residenciales y es el sitio con el mayor número de estelas del área maya gracias a las cuales se devela su historia política y dinástica de todo ello dará cuenta su museo de sitio que se construye con recursos del promesa el promesa integra y rehabilita otros espacios para la investigación conservación y divulgación del patrimonio como el ateneo peninsular de mérida que albergará la sala de exposiciones estren maya y el museo de historia del pueblo de yucatán y el museo de la guerra social del pueblo maya en carrillo puerto quintana roo el promesa representa para el ina la oportunidad de profundizar en el estudio la conservación y difusión del patrimonio arqueológico histórico y cultural de la macro región maya de méxico a su vez ha brindado oportunidades de trabajo a cientos de jóvenes egresados de una docena de universidades públicas enriqueciendo su formación y su experiencia estos trabajos han permitido acceder a numerosos y relevantes hallazgos que se suman a la inagotable información obtenida del salvamento arqueológico que habrán de nutrir las investigaciones sobre la génesis la configuración las transformaciones y la resistencia de los pueblos mayas en las próximas décadas y